Nueva hora de 20 años ¿Cuál es la costura? ¿Cómo van a hacer tu ruego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aleó qué va con vos? Lo deje a 50 años Lo dejaste así, y lo dejaste... Y en donde hay... Hay mucho tiempo eso. Ahí con tu ruego. Abre, aquí mismo. ¿Los está a poner aquí? ¿Vará que vino aquí? ¿Va cómo estás? ¡Ah, el polvo, aquí todo! ¡Ale, oh, no! ¡Ale, oh! ¡Ale, oh, no! ¡Ale, oh, no! ¡Fais, te, pais! ¡Fais! ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir? ¿La última es la comodera? ¿Qué tal? Pues lo dejas así en mi directo. Ella es un tanto tipo de sub. ¿Cómo vas a ir? ¿Qué tal? ¡Ay, el polvo! ¡Ay, el polvo! ¡Ay, el polvo! ¡Pues, te pones! ¡Pues! ¡Pues, te pones! ¡Pues, te pones! ¡Pues, te pones! ¡Pues! ¿Cómo han sido tu nudo? ¿Cómo han sido tu nudo? ¿Aleu que va a popar? ¿Hay que estar? ¿Puedo dejar así y meter? ¿Y eso es mucho tipo de sub? ¿Es que va a popar aquí? ¿Es que va a popar aquí? ¡Es todo! 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 ¡Paz, ya, paz! ¡Paz! ¡Paz! ¿Cómo han sido tu nudo? ¿Cómo han sido tu nudo? ¿Aleu que va a popar? ¡Paz! 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 ¡Paz!